Música Un nuevo concepto en rumba open line llega a la ciudad de Ibagué con B Club un lugar exclusivo, electrónico donde las personas pueden ser ellos mismos Cero Express está hoy en la gran inauguración de B Club este nuevo concepto en rumba open line en la ciudad de Ibagué y hoy un gran espectáculo Tana Sultana vamos a ver que nos encontramos acá en B Club Música Música La gente que se goza el nuevo bar en la ciudad de B Club yo soy bienvenido a las cámaras de Cero Express Hola Camilo, que tal amigos de Cero Express nada, fascinado en este nuevo bar de la ciudad de Ibagué le hacía falta un concepto así para toda la gente de la comunidad LGTBI Bueno, que tal vez B Club? B Club es un bar de mente abierta, de música electrónica que tal la rumba? No, muy bacana la invitación para que toda la gente venga acá disfruten, gocen una buena rumba es exquisita, gente muy bien y chévere Recomiendas el bar, claro lo recomiendo y hay que venir a disfrutarlo, Cero Express aquí la gente que venga tiene que ser de gente de mente abierta y gente de Cero Express Música Música Mujeres lindas, encontramos acá en B Club ¿Cómo es tu nombre? Carolina Carval Bueno Carolina, cuéntanos que tal te ha parecido la rumba en B Club Está deliciosa, les recomiendo el lugar, está muy chévere ¿Le recomiendas 100%? 100% recomendadísimo ¿Qué es lo que más te gusta B Club? El ambiente, la gente, la locura de este lugar, la música y tienen que venir ¿Y la inauguración que tal está? ¿Cómo has visto los shows? Me encantaron los meseros Ahí pueden ver ustedes el show de los meseros Carolina, invita a las personas de Cero Express a que vengan a B Club Invito a todas las personas de Cero Express a que vengan a B Club Está genial, está muy bueno, no se lo pueden perder ¡Suscríbete al canal!